Un encuentro con las comunidades, con su sentido, sus necesidades, sus deducias y propuestas para solucionar los problemas. Un encuentro entre lo real y lo posible. Encuentro 24. Muy buenos días Caracas, buenos días Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión de Encuentro 24. Hoy viernes 17 de diciembre damos inicio a este nuestro espacio, como siempre, compartiendo nuestro canal de comunicación a través del 04123185161, 04123185161. Luego, pues, de una ajetreada madrugada, un inmenso apagón, pues, afectó varios estados del país, inclusive toda el área metropolitana de Caracas. Y es por eso que iniciamos nuestro programa el día de hoy con un reportaje realizado por Luisiana Caicedo a propósito de este apagón ocurrido durante la madrugada del viernes 17. Adelante, Luisiana. La madrugada de este viernes 17 de diciembre sorprendió a los venezolanos con un nuevo apagón, donde se vieron afectados los estados Aragua, Apure, Anzuate, Guivarina, Sucre, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Falcón, Yaracul, Portuguesa, Huarico, Trujillo, Zulia, Mérida, Carabobo, Miranda, Lara, Vargas y Caracas. Y en Caracas, lo que es el área metropolitana, se vieron afectados los cinco municipios, no todas las parroquias, pero sí gran parte de ellas. Una de ellas fue la parroquia Santa Rosalía. Escuchemos el reporte que nos hace Berta Mirabal, quien es monitor de radar Ciudad Caracas. Adelante, Berta. Buenos días, es Berta Mirabal, desde Santa Rosalía, reportando que diversos sectores de nuestra parroquia se vieron afectados por el apagón nacional. El servicio se restableció aproximadamente a las cuatro y media de la mañana, y varios vecinos han reportado que el servicio de internet se restableció más o menos a las siete y treinta de la mañana. Esto es una situación que ya habían previsto varios especialistas y que se debe, más que todo, a la corrupción y a las malas políticas del gobierno en esta materia. Conversamos también con Jesús Díaz, monitor de radar Ciudad Caracas en la parroquia Sucre. Buenos días, mi nombre es Jesús Díaz, integrante del proyecto Radio Ciudad, notificando que la luz se fue por todo lo que es la parroquia Sucre aproximadamente a eso de las dos y media de la madrugada, y tuvo una duración de dos horas sin el servicio eléctrico en toda la parroquia, y aproximadamente esta llegó a eso de las cuatro y media de la madrugada. Gracias a Dios no hubo ningún tipo de incidencia, y los pobladores estuvieron atentos a la situación. Por su parte, Enrique Sierra, coordinador de la red de monitoreo de servicios públicos de radar Ciudad Caracas, también compartió con Encuentro 24 parte del monitoreo que se dio en la madrugada de este 17 de diciembre. Escuchemos. Hola, buenos días, buenos días, Encuentro 24. Sí, efectivamente, a las dos y... dice el ministro, dos y diecisiete, yo no logré enterar como a las dos y veinticinco, dos y treinta. Bueno, que me despertó la falta de ruido, como dicen por el virus, el silencio, el silencio me despertó, me puse a revisar cerca de las redes sociales, porque soy todo muy negro, y bueno, empecé a darme cuenta de que había un apagón de una escala bastante importante. Y entonces, bueno, nos hicimos varios monitores de radar Ciudad Caracas, y en ese momento unos cuatro o cinco monitores, nos empezamos a comunicar y empezamos a reportar todo lo que estábamos, bueno, lo que estaba pasando en nuestra zona y cada una de nuestras parrequias, y además de eso, pues nada, lo que estábamos viendo en las redes sociales. Y bueno, la experiencia fue muy buena, porque el monitoreo funcionó, gracias. Ahora el pase es para Yelit Zadonis desde Antímano. Gracias, Luciana, por el pase. El pasado jueves 16 de diciembre, la parroquia Antímano también se vio afectada en muchos sectores con la falla de la energía eléctrica. Cabe destacar que en los lugares que no les afectó el apagón, sí hubieron muchos bajones eléctricos, y que se han venido presentando constantemente. Los habitantes de la parroquia se preguntan, ¿será este un anuncio de un nuevo megapagón como el que se presentó en Venezuela recientemente? Esperemos que no. Para Encuentro 24 reportaron Luciana Caicedo y Yelit Zadonis. Muchísimas gracias a Luciana Caicedo y a Yelit Zadonis por compartir con nosotros las incidencias de este apagón ocurrido el día de ayer, en la madrugada del 17, y bueno, tal como nos informa Yelit Zadonis en la parroquia Antímano, también hubo varios bajones eléctricos durante la tarde del día de ayer. Vamos ahora a la parroquia Caricuao, donde Luciana Caicedo comparte con vecinos de la UD2 en esta parroquia, pues ellos denuncian que hay quienes tienen tres años sin servicio telefónico de CanTV y sin servicio de ABA, han realizado los reportes, pero no solucionan el problema. Estos continúan pagando el servicio para evitar que les sea suspendida las líneas telefónicas. Adelante, Luciana. Gracias por el paso a los estudios de Encuentro 24. Vecinos de Caricuao, de las terrazas, zona del lateral, parte alta de la UD2, denuncian que hay casas donde no tienen servicio telefónico ni ABA desde hace más de tres años, que los vecinos han realizado los reportes a CanTV, pero que no solucionan el problema, y ellos continúan pagando por un servicio del cual no perciben ningún beneficio, solo por evitar que les quiten las líneas. Escuchemos. Parroquia de Caricuao, UD2, sector Las Terrazas, B lateral, parte alta. Vecinos de hace más de un año y medio pagan CanTV y no disfrutan del servicio, lo cual afecta a los estudiantes y la comunicación, que es un derecho constitucional para todos los ciudadanos. Y el llamado es a la CanTV para que se acerque hasta las terrazas de Caricuao, a la zona del lateral, para que hagan una revisión del cableado telefónico, a ver si dan con el problema que está afectando a estas viviendas en esta comunidad. Para Encuentro 24, reportó Luisiana Caicedo. Muchísimas gracias, Luisiana, quien desde Caricuao, pues, comparte con nosotros esta denuncia que realizan los vecinos de esta populosa parroquia del municipio Libertador. Continuamos nuestro recorrido, nos trasladamos ahora a la parroquia El Paraíso, donde, pues, vecinos del barrio Las Brisas se organizaron y conformaron un comité de Brisas del Paraíso para recuperar la cancha deportiva de la comunidad. Contaron con la participación de la Cruz Roja y la mano de obra de los vecinos, reinaugurando así este espacio deportivo. Adelante, Luisiana. Gracias Encuentro 24 por el paseo. Hoy en nuestra noticia en positivo, les comentamos que los vecinos del barrio Brisas del Paraíso, en la Cota 905, se organizaron y conformaron el Comité de Brisas del Paraíso para recuperar la cancha deportiva de su comunidad. En la realización de esta bonita labor, contaron con la colaboración de la Cruz Roja Internacional y con la mano de obra de la organización, empeños y ganas de trabajar por el bien común de la comunidad, de vecinos, deportistas y líderes sociales. Y fue así como finalmente, el pasado sábado 11 de diciembre, las Brisas del Paraíso, reinauguró este espacio deportivo que lleva por nombre Mamba Brisas Center, contando con la colaboración logística de Caritas de Venezuela y de Electro Botion, compañía anónima. Además, el grupo de danza del sector realizó un alto cultural y fue así como de esta manera se dio inicio a la Copa Navidad 2021. Viendo como la comunidad de esta parroquia celebra la recuperación de la cancha donde sus hijos, nuestros hijos, muchos de los muchachos habían dejado de hacer de corte, de corte, de corte o de otras cosas que tuvieron que tener razón en nuestra cultura. Hoy en día, este comité, inicio de la final con la furia, la posición internacional. Caritas de Venezuela, por su aporte, la opinión de la Copa Navidad, el que han hecho esto es una realidad. El amigo Ricky, el amigo José Caribe, el amigo José Caribe, los amigos de San Diego Kios, los amigos de San Diego Kios, lasaminas que han το son los que con su lucha, las denominadas, sus competencias, sus competencias, sus competencias, los que con su lucha, 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 Reporto para ustedes, Luisiana Caicedo. Muchísimas gracias a Luisiana Caicedo por compartir con nosotros pues esta noticia en positivo. Bueno, un poco después de comentar todas estas noticias y estas denuncias que hacen los vecinos desde Caricuao, desde las distintas parroquias que sufrieron este megapagón de la noche de ayer, pues concluir nuestra semana con un par de noticias en positivo. Es muy importante la organización comunitaria. Es por eso que ahora vamos a la parroquia Antímano a compartir un reportaje que nos traen Yelix Adonis y María Malpíquez, también en una actividad social de la Fundación Especialmente Amigos, ubicada en la parroquia Antímano. Adelante. Gracias a Encuentro 24 por el paso. El pasado domingo, 12 de diciembre, se llevó a cabo una actividad de agasaje de la Fundación Especialmente Amigos, a los niños, niñas y adolescentes que forman parte de ella. Esta actividad se realizó gracias al aporte de algunas organizaciones y personas que colaboraron para que fuese posible esta tarde de esparcimiento. Queremos resaltar que esta fundación fue un sueño de su fundadora, la querida profesora Virginia Díaz. Buenas tardes, mi nombre es Laidini Juárez, ¿verdad? Miembro de la Fundación Especialmente Amigos. En este momento estamos en un compartir. Hago un llamado a todas las empresas privadas, empresas que nos puedan apoyar, ¿verdad? Somos un grupo de personas con niños con discapacidad, donde tenemos síndrome de edad o autismo, retraso leve. Y el llamado es para todas esas personas que nos apoyen. Somos una fundación sin fines de lucro. Necesitamos apoyo, necesitamos que nos ha... Hacernos conocer para que ustedes tengan esa afinidad con estos niños que necesitan de una mano amiga. Gracias. Mi nombre es Mariana Lifonte y hoy estamos aquí con los niños especiales, celebrándoles un compartir con las empresas que lo apoyó. Y le hacemos un llamado a las empresas para que nos apoyen a los niños especiales que tanto lo necesitan. De verdad que compartir con ellos es lo mejor que hagan. Así que necesitamos de su apoyo. Esperemos que aporten para estos niños. Gracias. Especialmente a niños, como pudieron escuchar, nace como una iniciativa de la maestra Virginia Díaz, quien lamentablemente dejó este plano terrenal hace más de nada. Su objetivo era dar a conocer el potencial de estos niños con diversas condiciones especiales. Entre ellas, retardo mental, dificultad del aprendizaje, síndrome de Down, entre otros. Logrando la inclusión de los niños especiales a la sociedad. Todo empezó gracias al regalo más preciado para ella, su querido hijo Dúdidas, quien tiene síndrome de Down y fue la principal motivación para formar esta fundación. Hoy, esta fundación sigue brindando el apoyo a niños y niñas con condiciones especiales. De la mano de los miembros que la conforman y todos aquellos colaboradores que con una humana amiga han contribuido para el desarrollo de esta nueva labor. Entre ellos, Constructora Zambil, quienes desde hace más de un año han estado comprometidos con esta labor. Radar de los barrios, asociación civil, que también es parte de este agro trabajo. Lastimundo, que desde este año se subió a este largo pero reconfortante viaje. Gracias a todos y cada uno de ellos, una vez más se celebró el compartir una vida en mí, especialmente a mí. Para Encuentro 24 reportaron Yeliza Doniz y María Maldínez. Muchísimas gracias a Yeliza y a María por compartir pues esta nota en positivo, esta hermosa... ¿Y volvió al internet? ...que tiene más de 10 años, pues brindando apoyo a estos niños con, bueno, digamos, habilidades especiales en esta parroquia. Para contactos con la Fundación, los teléfonos son el 0424-165-5328, repito, 0424-165-5329, 5329. Especialmente amigos, también pues en las redes sociales aparecen como especialmente amigos. Es importante pues la labor que realizan y el espacio de esparcimiento que estos niños jóvenes y adultos pudieron compartir en esta actividad especial. Con esta nota en positivo, nos despedimos en la mañana de hoy, por supuesto, invitándolos a comunicarse con nosotros a través de nuestro canal de WhatsApp, 0412-318-5161, 0412-318-5161. Nos despedimos quienes trabajamos con muchísimo gusto para ustedes en este tipo de producción de Encuentro 24 y quien habló esta mañana, Eveline Martínez. Feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!